Hola, mujeres victoriosas. Bienvenidas a este podcast. Les saluda nuevamente Jessica Domínguez y hoy estoy muy agradecida. Empiezo agradeciendo primero que nada a Dios por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Agradeciendo a ustedes, pero también a nuestra invitada de lujo. Liliana Gebel, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, yo estoy bendecida de estar a tu lado. Eres muy famosa en muchos lados, pero especialmente en el sur de California. Así que para mí es un privilegio conocerte personalmente y un poquito más. Gracias, Liliana. Para nosotros es un gusto porque ya he estado conversando con nuestros seguidores en Facebook. También empecé un nuevo reto que me dieron algunos meses atrás de hablar con la comunidad acerca de cómo vive Jessica Domínguez. Así que compartí con ellos, Liliana, que en dos fines de semana yo me terminé de leer este libro. El libro de Liliana Gebel, Buscando tu propio ángel. Sí, así es. Ha impactado mi vida y por eso no, al contrario, porque para las personas que nos están viendo y no te conocen, quiero decirles que Liliana Gebel, bueno, si me paso leyendo su biografía aquí, me quedo media hora porque hay tanto que decir. Ella y su esposo, el pastor Dante Gebel, empezaron hace muchos años, así como la ven de joven, empezó mucho más joven todavía, a hacer guía, a hacer guía para personas, para los jovencitos. Empezaron ministerios que han cambiado vidas y estamos hablando de miles de vidas, inclusive yo diría millones, porque al tener los shows que han tenido definitivamente en la televisión, se llega a tocar con acciones más que con las palabras y creo que tú y tu esposo han demostrado eso hasta este momento, Liliana. Sí, mira, ahora en marzo, el 16 de marzo, vamos a cumplir 30 años de casado y bueno, más o menos nuestro ministerio también comenzó cuando nos casamos, así que hemos recorrido un largo camino. Yo me siento que tengo 20, 25 años, pero muchas veces me siento mucho mayor, me siento alguien como de 70, 80, por todas las cosas que hemos vivido y creo que la experiencia que Dios nos ha permitido vivir y eso también nos ha hecho madurar más pronto, así que a veces me siento más grande de lo que soy. Me encanta, qué bonito poder decir eso, pero no solamente estás casada por tontos años, pero también tienes el gran privilegio de ser mamá. Cuéntanos acerca de esos tesoros que Dios te ha mandado. Sí, bueno, tengo cuatro niños, el mayor tiene, ya no es niño, tiene 26, el segundo tiene 20, después el tercero que son tres varones, tiene, va a cumplir 12 y la niña finalmente tiene nueve años. Está súper ocupada. Sí, dos generaciones completamente diferentes, pero bueno, eso me mantiene, creo que activa. Y por eso es que me encanta que la tengamos aquí con nosotros el día de hoy, porque muchas de nosotras, cuando llegamos a ser mamá y tenemos tantas responsabilidades, nos olvidamos del otro lado de la moneda que es tan importante y estoy hablando de nuestra salud. Algo que dices en el libro que me encanta es, ¿por qué no nos recuerdas cuando le preguntaron a Jesús cuál es el primer mandamiento? Porque de eso se trata mucho tu libro. Bueno, mi libro se llama Busca tu propio ángel y está basado en el versículo de Marcos 12, 30, cuando los fariseos le preguntan a Jesús cuál es el principal mandamiento y ellos le, y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, eso es, ese versículo es la base de mi libro, ¿no? Que cuidar las diferentes áreas de nuestra vida para honrar y amar a Dios elevado a la cuarta potencia, ¿no? Con todo nuestro ser. Me encanta porque yo se lo expliqué a mi esposo, te cuento que a mí me encanta leer y él me apoya que lea, pero de ahí quiere saber qué leí, que yo le enseñe. Se lo expliqué de esta manera, mi amor, ella habla de los cuatro pilares de cada una de nuestras vidas, que es, hablas del corazón, que tenemos que cuidar el corazón, tenemos que cuidar la mente, nuestra alma y también el cuerpo. Entonces, nosotros debemos a ti, una mujer, como bien lo dije, que se te ve súper bien, te sientes súper joven, haces ejercicio, comes saludable y las encuestas demuestran que desafortunadamente cada día, cada mes, cada año, aquí en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica, podemos decir en todo el mundo, tenemos personas más enfermas, tenemos personas donde existe inclusive más obesidad todavía. ¿Cómo es que Liliana llega a este momento? Porque quiero que nos cuentes un poquito tu testimonio. Te vemos y todos decimos, wow, claro, qué chévere para que ella que nos diga que debemos seguir estos nuevos hábitos, pero todo no empezó aquí tan lindo como lo vemos hoy. Cuéntanos cómo empezó la historia. Exactamente. Bueno, yo siempre, toda mi vida luché con sobrepeso, nunca fui obesa, pero siempre estaba ahí tratando de hacer dieta, siempre estaba mirando la última dieta que estaba de moda, tomando pastillas también. Así durante muchos años, hasta que hace unos 15 años atrás, unos 17 años atrás, voy al médico y resulta que me detectan hipotiroidismo. Y entonces yo dije, ¿cómo? Si yo me cuido tanto. Y qué sé yo, porque la verdad que sí, siempre hice ejercicio, siempre traté de, dentro de lo que yo sabía de mis conocimientos de comer saludable, siempre esa era mi idea, pero siempre lo apuntaba desde el lado estético. Nunca había seguido un plan alimenticio desde el punto de vista de mi salud. Entonces cuando, yo siempre digo que tiré el elástico, tiré el elástico, hasta que un día mi cuerpo dijo, basta, mis tiroides comenzaron a funcionar mal, mis hormonas. Y entonces ahí yo estaba asombrada, digo, ¿cómo Dios me pasa esto? Yo que siempre me cuido. Y ahí recordé todas las cosas que yo había hecho, todos los desórdenes que alteraron mi metabolismo. Y entonces ahí yo empecé como una búsqueda a decir, bueno, no es solamente lo estético, que aunque sí, cuando uno está bien interiormente se refleja en el exterior, pero no es tanto buscar hacer ejercicio, llevar una vida saludable solamente por lo estético, si no tiene que ver cuidar la salud. Entonces esa fue una gran lección que hasta el día de hoy, este, yo tengo problemas de tiroides, he evolucionado mucho porque he cambiado mi medicina por algo más natural. Qué bueno. He cortado, por ejemplo, con el azúcar, que eso también hay que tiene problemas de tiroides, debería cortar definitivamente el azúcar. He aprendido muchísimo, pero bueno, tengo que decir que mi tiroides está controlada, pero con una medicina natural, es un médico homeopático, pero sigo teniendo hipotiroidismo. Entonces, bueno, mi consejo cuando empiezan así, digo, no, no, no pongas en juego tu salud. Claro. Gracias por ser tan transparente y compartir eso con nosotros, porque todos los días las mujeres salimos tratando de conquistar el mundo, de cumplir con nuestras responsabilidades, y escuchamos de alguien como tú, que ahora eres health and life coach, y decimos, claro, para ella es muy fácil, pero fue un camino largo. Inclusive en el libro, Diana nos cuenta, cuando ella después de cenar, literalmente se queda dormida en la mesa, en el asiento. Sí, ahí me enteré que tenía, que algo no estaba funcionando bien, porque era un cansancio extremo que tenía, dormía a la siesta, y era joven todavía como para sentirme así, y entonces, bueno, ahí me di cuenta que puse en juego mi salud, ¿no es cierto? Y muchas mujeres, jóvenes más principalmente, hacen lo que sea para mantenerse, que dicen saludables, pero en realidad para mantenerse delgada, y cumplir con esos cánones tal vez que nos pone la sociedad, ¿no? Que hay que estar delgada, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y la verdad que eso no es tan importante, sino es sentirse bien interiormente, eso se refleja. Y me encanta, me encanta que digas eso, porque tú tomaste esa oportunidad como un aha moment, como un momento de, aquí paro, aquí aprendo, aquí necesito hacer algo diferente. Desafortunadamente, muchas de nosotras, porque vemos en la televisión, o porque leemos artículos, leemos periódicos, y nos enfocamos más en el quehacer en lugar del ser, y de eso quiero hablar contigo hoy, porque nos enfocamos a hacer la dieta, de hacer mucho ejercicio, y por ejemplo, yo aprendí, no solamente aquí en tu libro, pero después de hacer tanta lectura, que como mujeres a veces, no debemos de hacer un ejercicio que por una hora, donde le estamos dando lo mejor de nosotros a esa hora, porque podemos estar atropellando las hormonas, las adrenalina, las adrenalinas, las glándulas, adrenales, pero muchas de nosotras no lo sabemos, también dejamos de comer, o sea, estamos haciendo, 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 en lugar de enfocarnos más en el ser. Y por eso quiero hablar contigo de esos cuatro pilares, de esos cuatro principios que a mí me encantaron. Cuéntanos un poquito de la importancia de cuidar nuestro corazón, porque no hablas solamente del corazón de, ah, vamos a cuidar el corazón comiendo bien, pero hablas de cuidar nuestro corazón de otra manera. Comparte, por favor. Sí, bueno, principalmente, cuando yo estaba escribiendo el libro, me di cuenta que somos integrales y que es muy difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Yo lo separé en cuatro capítulos, pero siempre que estaba hablando del corazón, enseguida se mezclaba o se relacionaba con la parte de la alimentación también, o la parte física, o la parte, el área de las emociones, ¿no? El alma, entonces es muy difícil separarlo. Pero una de las cosas que yo he aprendido es lo que dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces a mí me parece que es algo, es un tesoro que tenemos en nuestro corazón, que tiene su propia mente, que muchas veces cuando estamos angustiados, dice, ay, sentimos la angustia aquí en nuestro corazón, y cuando tenemos un desamor decimos, oh, me rompieron el corazón. Entonces es algo muy importante y que es una orden que Dios nos da, cuida tu corazón. Entonces el cuidar tu corazón tiene que ver con, está relacionado con las emociones, está relacionado con los pensamientos que tenemos, y está relacionado con la alimentación también que llevamos. Y una de las formas, yo siempre digo que tratar de no darle emoción a los pensamientos que nos vienen, porque eso hace que uno actúe, que uno empiece a acumular basura en nuestro corazón, que lo que hace que después nosotros reaccionamos por impulso, ¿no? Reaccionamos por lo que estamos pensando. Así es. Y entonces eso daña nuestro corazón, nuestras emociones. Yo ya lo había leído, pero no hay nada como escucharlo de la boca de la autora. ¡Qué emoción, qué emoción! El otro pilar del que hablas, el otro principio, es nuestra mente. Hay muchas personas que ni siquiera le prestan atención a lo que es la mente. ¿Qué nos dirías en las palabras más fáciles de lo que es la mente? ¿Cómo la debemos cuidar? ¿Y cómo protegerla de tanta basura que ahora existe por los diferentes medios? Sí. Bueno, creo que como cristianos, esta es una autocrítica, hemos descuidado por años nuestra mente. Cuando uno va a la iglesia y dice, oh, quiero este estilo de vida, quiero vivir y que Cristo sea el centro de mi vida, uno piensa que, oh, bueno, mi cerebro ahora está en automático, ahora Dios me guía y hace todo por mí. Si me va mal, o el enemigo me está atacando. Si me va bien, o Dios me está guiando. O si, no sé, tengo que bajar de peso, Señor, ayúdame a bajar de peso. Entonces, he visto a través de estos años, tantos años que estamos trabajando en esto con mi esposo, que cuando uno viene al Señor, no ponemos el cerebro en automático. Él, Dios entra en nuestra vida, empieza a cambiar lo que está mal, nos trae conciencia de lo que debemos cambiar en nosotros, pero después nos corresponde a nosotros trabajar en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, los cristianos lo que han hecho es descuidar la mente, pensando que Dios tiene que hacer el trabajo por nosotros, han descuidado la mente, ¿no? Y la mente es algo que a nosotros nos corresponde, porque si yo, por ejemplo, termino esta entrevista y entonces me voy hablando con mi esposo, y mi esposo dice, ¿cómo te fue? Y digo, ay, no, Jessica, un amor, pero yo creo que lo que dije, ay, no, no, no entendí, no dije una pavada, no. ¿Qué va a pasar? Mi mente, lo que yo estoy pensando, me va a hacer sentir mal, y como yo me siento, voy a actuar. Entonces, voy a decir, oh, no, no voy a ir nunca más a ninguna entrevista, porque no dije una pavada, oh, no sé, no me gustó. Entonces, lo que uno piensa, vuelvo a repetir, es como uno siente y como uno actúa. Entonces, eso nos corresponde a nosotros. Si Dios se me aparece, bueno, Dios envía un ángel, o se aparece Dios mismo en persona, y me dice ante un problema que yo estoy pasando, hija mía, quédate tranquila que todo va a estar bien. Pero yo no lo creo, por más que se me haya aparecido ese ángel, yo no voy a poder, no voy a poder, porque mi mente ya tiene como una programación. ¿Qué es lo que yo soy? Mi esencia de lo que me enseñaron los primeros seis años de mi vida, de todas las experiencias, mis creencias. ¿Me van a ayudar o me van a limitar? Entonces, todo eso me corresponde a mí. Si yo soy una persona, no soy una persona de fe, yo tengo que trabajar con mi mente para convencerme y ser una persona de fe. Dios no va a venir así milagrosamente y va a decir, oh, ahora, ahora, pum, sos una mujer de fe. Yo tengo que poner en práctica mi fe, tengo que decir en mi mente, ok, yo tengo que creer que Dios puede hacer todas las cosas, que Dios puede afectar esta situación que estoy viviendo. Entonces, creo que ese es el gran error, que por eso la gente no puede vivir, gente cristiana en la iglesia, no puede vivir la plenitud y detener a Cristo en nuestro corazón y reflejarlo, porque no solamente hablar de lo que uno, o sea, predicar, sino también predicar con nuestras actitudes, ¿no es cierto? Y entonces a veces a mí me asombra ver en las redes sociales cuando los cristianos tiran a matar a otros juzgándolo. Entonces yo digo, ¿acá dónde veo el fruto del espíritu en esta persona? Amor, gozo, paz, paciencia, cuando dice de todo y en contra de todos. Entonces creo que el cuidar nuestra mente tiene que ver con eso, en decir, esta es mi responsabilidad. Yo tengo que cuidar mis emociones, yo tengo que cuidar y permitirle al Señor que me cambie, porque si yo vengo a la iglesia o empiezo a tener una vida y ser cristiana, pero siempre fui muy negativa. Si yo no le doy acceso a Dios a que me ayude a cambiar eso, voy a ser siempre negativa. Voy a ser una persona cristiana, pero súper negativa. Y tu vida lo va a reflejar. Y claro, entonces eso creo que es el error que han cometido. No estoy criticando, estoy haciendo una autocrítica, ¿no? Que hemos cometido como cristianos. No, y gracias, gracias porque a veces no tenemos la valentía de autocriticarnos y lo que sucede es que no podemos impactar la vida de otras personas. Y yo aquí estoy aprendiendo mucho y sé que ustedes también y les recuerdo la importancia de compartir este podcast, de compartir este video, de compartir todo este conocimiento, porque todos los días tenemos a alguien que tiene la capacidad, que tiene tanto conocimiento como Liliana Gabal. Así que ayúdenos a compartir esta información también, pero sí como Liliana nos hablaba del poder que tiene nuestra mente, muchas de ustedes, incluyendo Mami, hemos pasado situaciones muy difíciles en nuestras vidas, tal vez en nuestra niñez, situaciones, eventos que marcaron nuestras vidas con mucho dolor. Yo quiero que aprendamos hoy de Liliana cómo es que, primeramente, ¿qué es el alma? ¿Cómo podemos tener una alma curada, una alma renovada, una alma que en lugar de vivir en el pasado, de vivir como víctima, puede vivir una vida regocijándose en el ser una mujer victoriosa? Porque eso es lo que Dios hizo para nosotras, convertirnos en mujeres victoriosas, no en mujeres de víctimas, o víctimas. Cuéntame, Liliana, háblame un poquito del alma, porque muchas personas nos están escuchando, nos están viendo, y están pensando, no, qué fácil para ti, qué fácil para Jessica, porque ellas están felizmente casadas, tienen hijos, todo le está yendo bien, pero no han sufrido como yo. ¿Qué le dices a esa mujer que ha sido víctima de abuso emocional, abuso físico, abuso sexual? Esa mujer que tiene autoestima en el suelo porque vive en un pasado que la marcó, y en lugar de usar eso para un testimonio positivo, vive en depresión o en ansiedad. ¿Qué nos dices? Bueno, el alma es nuestro espíritu, es lo que nos conecta con Dios, y creo que mucha gente que no puede salir como de ese círculo vicioso, de, oh, pasé un momento difícil, pobrecita de mí, se autocompadece y piensa que no, o sea, no puede transformar esa experiencia negativa que tuvo en algo positivo, tiene que ver con que se enfoca en el afuera. Nosotros como cristianos y como seres humanos tenemos creo que un gran poder que lo podemos hacer efectivo dentro nuestro cuando lo que se vive afuera podemos cambiarlo en nuestro interior. No podemos modificar el afuera, pero sí modificar cómo proceso esa información que estoy recibiendo o esa situación que me ha pasado desde mi punto de vista. Entonces, si pasaste un momento muy difícil en tu vida, el que no puedas salir de ese círculo vicioso es porque siempre estás enfocándote en lo que te hizo esa persona, lo que pasó con esa persona, siempre estás enfocándote en el afuera y eso no lo podemos cambiar. Pero si te enfocas en tu interior, ahí sí tienes el poder para cambiarlo, para decir, bueno, a ver, me pasó esto, sufrí un abuso, vamos a hablar de algo grave como una violación, tuve una violación, que yo no puedo cambiar eso ya. Si me enfoco en esa persona voy a odiar, voy a tener un montón de emociones que van a intoxicar mi corazón, van a intoxicar mi mente y obviamente esas emociones van a ser muy difíciles de cambiarlas. Por más que Dios venga alguien y ore por mí en la iglesia, es algo que no voy a poder. ¿Por qué? Porque eso está dentro mío, ¿no? Están esas emociones que solamente yo puedo dar acceso a Dios a que intervenga y me ayude. Entonces, cuando esa situación que yo estoy viviendo me enfoco en mí, entonces comienzo a trabajar yo en mi interior, comienzo a yo curarme y a sanar esas heridas que tengo y pidiéndole a Dios que me ayude a tratar de superar, a ver cómo puedo canalizar eso para ayudar a otras mujeres, tal vez. Entonces, creo que el error que cometemos, bueno, las mujeres principalmente, vamos a hablar de ellas, es eso, ¿no? En enfocarnos en el afuera. Y el afuera no se puede modificar. Lo que ha pasado no se puede cambiar. Pero sí tenemos el poder para procesarlo de una forma, desde una perspectiva diferente. Y ahí sí Dios puede actuar en nosotros y ahí sí puede cambiar nuestra, o sea, sacar de raíz y cambiar, transformar nuestra esencia. Hay mujeres que piensan, oh, nunca voy a poder salir de este abuso, porque hay casos, entre los hispanos hay casos muy fuertes de padres que abusan a sus hijos y todo eso. Y bueno, yo también soy consejera y me ha costado mucho, o sea, no decirles lo que siempre decimos, oh, voy a estar orando por vos, sino entenderlo. Claro. Entenderla y ayudarla a procesar esa situación. Pero creo que es enfocarse en uno, principalmente, y ahí empezar a sanar. Me encanta cómo le explicas y dijiste algo muy sabio que me encanta. Les digo, yo estoy súper encantada con este libro, más agradecida con Dios que nada, porque tengo a ti dándome el resumen del libro. Pero hay mucho que aprender, porque vivimos vidas que a veces ni siquiera paramos para pensar qué es el alma, cómo la puedo proteger, cómo la puedo curar. Y algo que mencionaste que me encantó es ese ciclo vicioso, ¿no? Que podemos vivir en diferentes áreas, como por ejemplo, la mujer o el hombre que está tratando de perder peso por muchos años. Claro. Están cansados, no hacen ejercicio, comen más, se acuestan comiendo más, y el ciclo vicioso continúa. Si has sido víctima de cualquier abuso, el ciclo vicioso con las mentiras que el enemigo nos manda, porque estamos dejando que nos aplaste con esas mentiras, no eres especial, tú ya sufriste porque fuiste víctima de ese abuso. En lugar de reemplazar eso y convertirlo en un ciclo virtuoso. Claro, así es. Porque como cuidar de tu salud, en lugar de pensar, siempre les digo, voten sus balanzas, no creo en las balanzas. Yo tampoco. Enfócate en, ya no tomes esa gaseosa, ya no tomes esa soda, una agüita con limón. Empezando con un hábito positivo, puedes entonces cambiar tu vida y empezar el ciclo virtuoso, porque no es de inmediato, es un camino que tenemos que seguir. Pero por eso es que me encanta tu libro, porque nos hablas definitivamente del corazón, la mente y el alma, pero ahora viene a hablar de ese cuerpo, de ese cuerpo chulo que Dios nos regaló, de ese, el templo. En los Estados Unidos y en Latinoamérica, todos los años salen estudios que demuestran que estamos cuidando menos de nuestra salud. Y no me llama, a mí, como que no me llama tanto la atención que estemos de mal en peor, porque la manera que nos estamos alimentando es una manera que ni siquiera existía esto de que pasabas por un drive-thru o por una comida rápida y te ofrecen por 15 centavos más el extra, 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 large. Sí, es como que te digan, no te lo dicen, pero quieres más manteca para tus arterias, quieres más cosas malas para tu corazón. Entonces, ¿qué consejo podemos recibir? Todas sabemos que tenemos que cuidar el cuerpo, que tenemos que cuidar este templo que Dios nos dio. Y el haber hablado de esos tres pilares, yo creo que es definitivamente un buen punto de partida. Pero tú podrías darnos, porque yo me incluyo, por favor, hoy a toda persona que nos escucha, a las personas que nos ven, a mi equipo, cinco hábitos positivos que tienen que ver con contribuir a nuestro cuerpo para empezar ese ciclo virtuoso y corrernos y alejarnos del ciclo vicioso. Sí, bueno, a veces cuando a mí me, bueno, yo no estoy trabajando como coach porque no me da el tiempo, pero siempre estoy dando consejos y tratando de motivarlas. Y cuando me vienen a preguntar qué es lo que deberían hacer, entonces yo les digo, vayan de a poco. No empiecen a decir, oh, a partir de ahora, no, cómo más esto, no, cómo, porque se van sacando un montón de cosas y al final dicen, no, esto no es para mí. Yo siempre digo que uno tiene que tener un estilo de vida que pueda ser sustentable en el tiempo, porque si no, no les va a funcionar. Si están toda una semana yendo con viandas y piensan que ese puede ser un estilo de vida y lo pueden hacer, oh, perfecto. Pero si trabajan en un lugar que es imposible comer, entonces tienen que buscar la forma de que sea un hábito, incorporar un hábito que pueda ser sustentable en el tiempo. Yo no recomiendo que cambien muchas cosas de entrada, sino una a la vez. Me encanta. Entonces, si no pueden sacar, yo siempre recomiendo saquen el azúcar, porque el azúcar nos envenena, inflama nuestro cuerpo, y la inflamación es la base de casi todas las enfermedades. Pero si no lo pueden hacer, empiecen a reemplazar. Bueno, reemplazar o agregar. Voy a tomarme un jugo, voy a agregar un jugo, no sé, verde en la mañana, lo voy a agregar. Y de a poco uno va cambiando y se va haciendo ese switch. Hay mujeres que pueden hacer los cambios, pero de inmediato. Pero si sos una de las personas que te cuesta, porque eso viene con, o sea, toda la vida lo hizo, fue parte de su vida, entonces que vayan agregando cosas en vez de sacarse. Si lo ven desde ese punto de vista, al tiempo se van a dar cuenta, oh, yo ya no necesito esto, ya no necesito lo otro. Eso sería la principal cosa de ir agregando cosas a tu alimentación. La otra, hacer ejercicio. Muchas veces se recomienda hacer ejercicio, pero creo que lo principal es moverse. Fuimos diseñados por Dios para estar activos, para movernos. Músculo que no se usa, se atrofia. Me encanta. Entonces caminar, a veces me dicen, ah, pero yo no tengo plata para ir al gimnasio. Bueno, un montón de excusas. Pero levantar, sentarte en el piso, tratar de levantarte, tratar de practicar el equilibrio. Hay un montón de, ahora como movimientos nuevos en cuanto a eso, a decir, vamos a hacer movimientos que hacíamos cuando éramos niños. Entonces gatean, se asientan en el piso, se levantan. Me encanta. Hacen cosas, tratan de trepar una escalera, un árbol. O sea, no se necesitan grandes cosas para mover todo el cuerpo. Ahora, si vas a otro nivel que quieren formar músculo y todo, bueno, sí recomiendo el gimnasio, recomiendo por ahí un entrenador, si es que no tienes idea de cómo comenzar. Pero el moverse, todos nos podemos mover. Me acabas de dar una buena idea. Vamos a pedirle a Liliana Ghebel que nos haga un video de los diferentes movimientos que a veces la mujer que está ocupada piensa, ¿qué hago? Pero tú como life coach, creo que puedes tomar la iniciativa y enseñarnos también. Yo pienso. Y nosotros lo compartimos en nuestras redes sociales. Bueno, ya hablamos de, me encantó agregar, no quitar. Eso me encanta porque es como mentirle a la mente. La mente no le gusta el no. Pero si le dices, no, no te estoy quitando nada, pero estoy agregando, qué bueno el ejercicio dos. Danos tres más, por favor. Bueno, otra de las cosas, ¿cuánto a la vida saludable en general? ¿Físicamente? En general, en lo que hemos hablado, hemos hablado de los cuatro pilares. Y yo siento, de acuerdo a lo que aprendí de tu libro, que me confirmó tu libro, es que todo afecta a la salud positivamente. Si nos enfocamos, como tú dices, de una manera integral, al final del día vamos a decir, wow, mira, mi salud está mejor. Cuéntame, tres cositas más. Yo siempre trato de agregar a mi alimentación, bueno, productos que sean naturales, como frutas, verduras y no procesados. Yo he tratado de todo lo que es procesado, eliminarlo. Me he dado cuenta que el azúcar tiene arriba de 55 diferentes nombres. Entonces, a veces, cuando me puse a estudiar e investigar un poco, digo, oh, es imposible aprenderse todos los nombres que tal vez nos quieren engañar en una etiqueta y que no diga exactamente azúcar. Cuando uno dice sugar o azúcar, ah, no, esto no, pero tiene un montón de otros nombres que están medio ocultos. Entonces, yo siempre les digo, no, no tienes que aprender todos esos nombres. No comas productos. Come alimentos. Entonces, ahí se simplifica un montón de cosas. Si voy a comer algo que está empaquetado, trato de que no tenga más de cinco ingredientes y que los primeros cinco ingredientes no contenga azúcar. Ya, escucharon, cinco chicas, cinco. Memorícense ese número. Y esa es la forma de no comer alimentos tan procesados, que nuestro cuerpo fue diseñado, bueno, para poder eliminar lo que no sirve, las toxinas. Él lo hace naturalmente. Tenemos el hígado, que es un órgano que es como un colador, que tiene muchísimas funciones. Y una de esas es filtrar todos los tóxicos. Pero estamos en este mundo que está tan intoxicado, ya sea por el aire, por lo que tomamos, por lo que comemos, que es muy difícil a nuestro cuerpo eliminar todo. Entonces, si le damos alimentos saludables, alimentos que son integrales, que no están tan procesados, él va a poder funcionar mucho mejor, no se va a inflamar. Y va, es como cuando le ponemos gasolina, ¿no? Le ponemos mejor gasolina a nuestros autos, va a funcionar mejor. Así es con la alimentación también. Tomar nuestro cuerpo como, a veces dicen, oh, tengo una comida permitida, una comida chatarra. Y digo, oh, está bien hacerlo porque yo como a veces cosas que no debería comer, pero no es mi estilo de vida, no es mi hábito. Es así esporádicamente. Qué bueno, qué bueno que nos dijiste eso, porque muchas de nosotros todavía nos damos ese lujo, pero no muy a menudo. En este momento, mi misión es cuidar mucho de la salud de mi esposo, de su colesterol. Y te cuento que es tanta tentación, algunas cositas que antes me comía, pero por ser un ejemplo no lo estoy haciendo. Muy, muy buenos consejos. Y el último consejo del día. ¿Cuál dirías? ¿Con qué quisieras cerrar a toda mujer que nos ve, toda mujer que nos escucha? Dinos algo que podemos implementar desde ya, porque va a cambiar nuestra vida. Bueno, las mujeres somos muy emocionales, muy sentimentales. Así que algo que a mí me ayudó muchísimo y que lo he aplicado y que también lo aconsejo, es que las mujeres solemos interpretar mucho. Entonces, yo aprendí que a veces cuando hay una situación, tal vez esa situación no es realmente como yo la estoy viendo, sino yo la estoy interpretando porque pongo mis filtros, mis creencias, mi educación, lo que yo aprendí. Entonces, esa es la forma de que nosotras como mujeres, que somos tan emocionales, es como un filtro que nos para. Es decir, mira, la cosa es así, pero yo la estoy interpretando de esa forma. No quiere decir que sea así. Un ejemplo, alguien que te da vuelta la cara. Entonces, ya uno está interpretando. Dice, ah, esta persona me dio vuelta la cara porque tal y tal cosa. Y entonces, esa es la manera de envenenar un poco nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones. Nos ponemos mal, a veces, si la cosa es más grave, se cierra el estómago en algunas mujeres. En otras se le abre el apetito y empieza a comer todo. Porque una amiga le dio vuelta la cara y no la saludó. Entonces, si nosotros empezamos a decir, no, esta es mi percepción. Esto es lo que yo estoy interpretando. No quiere decir que sea así. Entonces, cuando yo lo he aplicado en todas las áreas de mi vida, a todas mis relaciones, cuando estoy hablando con mi esposo y él me pregunta, oh, ¿qué te pusiste? Antes yo hubiese dicho, ¿por qué? ¿Me queda mal? ¿Qué tiene? No, entonces ahora yo trato de decir, ok, a ver, me está preguntando, ¿qué me puse? Me puse una blusa. Listo, ya no interpreto. Ay, qué lindo. Entonces, ahí yo me di cuenta que me ahorré un montón de problemas y situaciones que dejé fuera mis emociones, que dejé fuera mi mente, porque es algo como innato que tenemos las mujeres, de tratar siempre de, o sea, son percepciones nuestras. No quiere decir que sea así. Así es. Tal vez la pobreza le estaba oliendo el estombo y por eso se dio la vuelta. Y nosotros aquí sufriendo. Muy buen consejo. Tengo una amiga, le digo yo a ella, mi madrina, y ella siempre va a las mujeres, le dice, para de hacer la película, tú estás haciendo ya el capítulo 1, 2 y 3, y yo ni estaba pensando en ti. Perdemos mucho tiempo en esas situaciones, cuando tenemos muchas otras. Y quería, si vos me permitís, la última. No sé si es una más. Sí, no, estamos bien. Este sería, necesitemos todos los consejos posibles, Diana. Bueno, tenemos que crecer en sabiduría. No, con respecto al feminismo, a veces me preguntan qué yo opino sobre el feminismo. Y entonces, un poco hablando del punto anterior, ¿no es cierto?, de cómo las mujeres percibimos las cosas. Creo que las mujeres no nos hemos dado el lugar nosotras mismas. Y estamos siempre, como decía antes, esperando que la fuera nos reconozca. Y entonces esos deseos, ese ímpetu por decir, oh, queremos ser igual que los hombres. No, yo no quiero ser igual que los hombres. Yo quiero tener mi lugar. A mí me gusta que me cuide mi esposo. Yo también lo cuido a él. Pero no estoy ahí con la bandera del feminismo, porque me parece que está mal entendido. Y cuando vos ves a una mujer que quiere esa igualdad, en el fondo, realmente ella no está, no ha encontrado su lugar, no se ha cuidado a sí mismo. Y entonces apunta los cañones hacia los hombres. Hay que darle duro a los hombres, que los hombres son estos. Y entonces ahí yo me doy cuenta, esto no, el feminismo hace mal. Muy bien dicho. Que es definitivamente una buena enseñanza. Así como tú lo dices, a veces te preguntan, en mi carrera, en mi profesión, muchas veces me han dicho, y cuando no te invitan a la mesa directiva, cuando los hombres no te dejan entrar, a mí nunca me ha pasado. Y si se me pasó, tal vez no me di cuenta, porque yo estaba ocupada creando mi propia mesa directiva. O cuando me dicen, ah, pero las mujeres no las invitan al C-Suite, al C-Suite CEO, CFO, o sea, las posiciones más importantes. Y les digo, eso me parece que está aquí, porque a mí, si me pasó, no me di cuenta, porque estaba muy ocupada creando mi propia C-Suite. Pero ves, las mujeres han llegado al punto ahora, que están en lugares como de CEO, lugares directivos y todo, porque han trabajado, no han esperado que el hombre las reconozca, sino que han trabajado y se han esforzado por sí mismas, por lograr lo que tenían que lograr y hacer los cambios en su hogar que tenían que hacer para lograr esa meta. Entonces, esas mujeres que llegaron no son las típicas feministas que están con la bandera gritando, el hombre afuera y todo eso. Entonces, yo creo que es saber el lugar que cada uno ocupa, ya sea el lugar importante o el otro, esa mujer que solamente ha dicho, oh, yo quiero criar a mis hijos y me parece bien. Que también es una gran profesión que yo ejercí por 15 años y es la mejor profesión que he tenido en toda mi vida. Pero no es justo que yo sea la única que tenga el gran privilegio de haber leído este libro. Este libro, hoy averigüé, está en toda Latinoamérica, pero no en las librerías, porque es tan especial que solamente lo pueden encontrar en Amazon. Así que le vamos a poner aquí en pantalla cómo pueden ir ustedes en todas nuestras redes sociales. Van a encontrar cómo ir a click, o sea, apretar solamente un botoncito para encontrar la información de cómo pedir este libro en Amazon. También, por supuesto, si quieren visitar las redes sociales de Liliana, Liliana, ¿en cuáles son tus redes sociales? Y también invítalos a tu iglesia, las personas que quieran llegar, por favor. Sí, bueno, en mis redes sociales es Liliana Gebel, estoy en Instagram, en Facebook, creo en Facebook es Liliana Gebel Oficial, en Twitter, pero bueno, ahí estoy. Qué lindo. Compartiendo cosas así que me van pasando y consejos también. Y mi iglesia, bueno, está en Anaheim, 201 East Broadway en Anaheim. O más práctico, si no lo saben, entren a nuestra página de River Church y ahí van a encontrar toda la información. Y pueden ver también muchas, muchas enseñanzas por parte de ella, su esposo Dante Gebel. Yo tuve la oportunidad de visitar la iglesia y yo y mi esposo no nos paramos de reír. No quiere decir que no aprendimos de la palabra, porque también aprendimos, pero algo que me recordó este libro es la importancia de reírnos, de hacer lo que hacemos, pero con gusto, con ánimo. Así que una visita a esta iglesia definitivamente les va a dar ánimo, inspiración y mucha, mucha enseñanza para transformar sus vidas. Liliana, gracias. Gracias por tus palabras, por tu enseñanza, por haber compartido con nosotros. Y solamente te deseamos lo mejor. Mi oración es que este libro llegue a muchas más vidas, porque escuché hace mucho tiempo esto, que cuando el estudiante está listo, el profesor aparece. Y yo creo que tú como profesora estás lista para aparecer en la vida de muchos estudiantes. Oh, muchas gracias. Lo voy a tomar. Gracias. Gracias a ti. Ustedes no se pierdan del segundo podcast donde vamos a tener a Liliana amablemente hablando con Kim, que va a hacer preguntas que tienen que ver con todas esas jovencitas que nos escriben en Instagram, sus hijos, sus hijos, que quieren saber cómo hablo con mis padres acerca de temas difíciles. No se lo pierdan y por favor compartan este podcast y visiten las redes sociales de nuestra autora Liliana Gabel. Dios les bendiga. Mujeres victoriosos, el veredicto ya ganaste. Puedes comprar tu libro en Amazon, Walmart o en Barnes & Noble. Y no te olvides de no solamente escucharnos, pero también de compartir nuestro podcast. Gracias. Gracias.